Música Habitantes del municipio de La Paz retuvieron y posteriormente amarraron a este árbol a un sujeto que según ellos comete constantes hurtos y atracos en este sector Yo fui a mi trabajo, como siempre voy a buscar trabajar y lo primero que me encuentro es con el robo que me habían robado me robaron unas lámparas solares, me robaron unas eléctricas me robaron una turbina, se llevaron un poco de cosas de allá y yo cuando venía del trabajo que ya vine a darle parte a los jefes porque eso es de Aducesar, el lote, una casa campo de Aducesar vine a darle parte, ya me encuentro con el ladrón en la carretera que me dice que le haga una carrera para Contradipas yo lo traigo a Contradipas y ya aquí cuando me vengo y me enfrento aquí con los muchachos que me apoyaron aquí, los muchachos que están aquí me apoyaron y lo cogimos y lo llevamos a la ley lo más lógico, la ley, me dijeron que esperaras hasta las 8 que fuera la fiscal voy a la fiscal, nada, los computadores que están malos fui aquí a la otra, también estaban malos y cuando voy y pregunto por el hombre ya me lo habían soltado